Música Solitaria camina la vikina La gente se pone en murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que le hace llorar Andanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Tiene pena preciosa y orgullosa Dicen que tiene una pena Y que la gente se pone en murmurar Pasan mis dedos Su real majestad Pues en cantina no olvidan sus pegas almas Música Música La divina, tiene pena y dolor, la divina, no conoce la amor, tan era preciosa y orgullosa, no me quité tan quiera consolar. Dicen que alguien la vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él.